No estoy acá, no estoy presente en ningún lado Hola, quería saber cómo era el servicio ¿Y cuánto cuesta? Me imagino que algún día voy a estar caminando y me vas a encontrar, me vas a abrazar Dale, nos vemos, besitos Yo sé que es cansador buscarme en tantas caras Ya nos vamos a encontrar, mamá No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas En Capital, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en el mismo Tucumán Que desde la mañana temprano están concentrados los compañeros y las compañeras para exigir justicia por Marito Verón ¿Qué hicieron con mi hija? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Es una tortura en mi vida Es un desosiego que uno no puede vivir, una madre no puede vivir sin saber dónde está un hijo y cómo está un hijo Estamos ante un fallo totalmente escandaloso e indignante Estos tres jueces de Tucumán, pero si es toda la institución Han dejado absueltos uno por uno a los trece imputados por el secuestro y la tasa de personas que estaban en el caso de Marito Verón No era vida lo que se llevaba ahí, era un calvario día tras día porque éramos cinco chicas durmiendo en un colchón Nos daban de comer cuando ellos querían, nos drogaban Tenían todo cerrado y con seguridad, había hombres cuidándonos y aparte en la habitación que nos metían a todas juntas Se la cerraban con llave y no entrábamos Y este señor me agarró, me forzó, me subió al auto con mi mochilita y me llevó a una vivienda, a una casa Cuando me dio un empujón, entré y vi a una chica en Mombachi y Corpiño y dije, wow, ¿qué pasó? Y la chica hacía un año que estabas desaparecida de Barranquera Y me abrazó y lloraba y me dijo, de acá no salimos nunca más Yo soy dueña, aunque todavía no lo entiendas Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer Vivas, no quiero, libre, sin miedo Así, vivas, no quiero, libre, sin miedo